¿Qué tiene el camionero que la está matando, que la está rompiendo en Televisión Nacional? Aquí hay un fanático, de hecho el otro día Connie Santamaría hizo una nota en las noticias de la camionera y todo, en vez me decían... Sí, camionera por un día. ¿Qué decían haciendo de publicidad a la tele serie La Competencia? Tremenda publicidad, a ver, el camionero se acerca, ya le vamos a dar las cifras además, porque se acerca, lo decíamos hace un tiempo, partió en primera, ya va, yo diría, tercera fácil. Es una historia de verdad, es un... a ver, acá hablamos de amor, es una historia de amor, es un melodrama que a pesar de que yo insisto, no son las mejores actuaciones que yo he visto en la vida, nada como mi catapulido en Playa Salvaje, no son las mejores actuaciones de la vida, está muy bien contada, yo de verdad me saco el sombrero por los guionistas, de verdad, hay quien escribió esa historia, está perfectamente bien contada, hay sufrimiento. ¿Dijiste escribido? ¿Ah? ¿Dijiste escribido? ¿Dije escribido? ¿Escribido? No, no, ¿dijiste escribido? Y si dije escribido, digo escribido, ahora ya. ¿Ya te perdonan? Se le perdonanовые porque hoy día es viernes. Es que ya es del lenguaje lo saben. ¡Ay, ay, ay! y cuando Michael se lanza tiembla en ese edificio tiembla, tiembla aquí tenemos un pantallazo y mi querida Isa nuestra editora periodística ahí está, me está marcando dice las positivas cifras de la teleserie El Camionero se acercan progresivamente a su competencia que fuerte cuando alguien parte de caballo de segunda mano y termina ganando la carrera heavy Emol dice a casi un mes y medio de su estreno en la teleserie de TVN ha tenido una buena respuesta de parte de la audiencia promediando 10,9 puntos y compitiendo directamente con la producción de Mega Ambar el pasado 15 de agosto se instauró nuevamente en la televisión chilena la guerra de las teleseries TVN tras matriarca su última producción tuvo un periodo ausente en el horario de la tarde sin embargo con el debut del Camionero la estación estatal está repuntando nuevamente en su sintonía y es así, y sabes que siempre nos conviene que se reparta la torta ¿cierto? o sea, a los actores, comunicadores, periodistas siempre, porque cuando alguien se lleva la torta completa claramente se acaba la oferta, demanda la competencia se acaban nichos también se acaban teleseries se acaban áreas dramáticas entonces es muy bueno que se reparta la torta que esté repuntando el camionero y con respecto a las actuaciones a mí me gustaría destacar a la Denise Rosenthal me encanta Denise Rosenthal la coquetería porque Oye, porque como que creo que está enamorada. El cololo de la niña, el crepito. Pero si no hablan, la teleserie es en línea. O muerta, no quiere que me hable. O sea, porque me gusta dinero porque, por ejemplo, no sé, lo que está en una escena como que, no sé, y es como que se arrancaron y Denise Rosenthal tenía como un tomate y después llega con el pelo suelto, como que se había arrancado para los puritos, digamos. Y ella como que se ve enamorada. Como que a veces le creo, diría, pienso así como, no sé, así como, no sé, esos personajes, esos actores que se enamoran realmente en las teleseries. Oye, por ti, Denise Rosenthal, que es todo, un fenómeno a través de Instagram. Es una de las diez chilenas más exitosas en esa plataforma. Guatísimas. Y que siempre está posteando, Osvaldo, tú que eres muy tecnológico, cosas divertidas en sus stories. Sí, en sus stories, como que, igual como Jennifer Warner, que se ven puras cosas chiquititas nomás, y son como 10.000 videos. Y nos gusta también ver los stories de Jennifer Warner. Oye, que es muy exacto para casa. Es que son 10 segundos, pero lo que me deja lo poco, me deja lo poco. Es verdad. Oye, pero fuera de eso y de lo interesante que el personaje de Nielo Centro, el personaje es muy entretenido. Lo que mueve también el humor de la teleserie. Me gusta mucho porque la teleserie como que, jugando una analogía de camionero, como que soltó el acoplado y va solito. Ahora que estoy viendo, completamente bien arriba, va con una buena velocidad. Me parece bien. Y aprovecho también este ver. Hoy día vimos a Amparito, la niña que... Sí, la entrevista. Amparito, el personaje, la vimos también la vimos con Belén Soto en Muy Buenos Días. Muy buena onda, muy espontánea también. Se emocionó. La niña se emocionaba, ella cantaba canciones. Es una actriz muy interesante, muy interesante porque muy pequeña y de mucho talento. Oye, hay algunos personajes que han robado, por supuesto, la atención del público. Angie Hibaja, mi querido Roberto, la suspirito es una de ellas. ¿Qué te parece un análisis técnico de Angie? La verdad, como dije, yo antes vi al camionero porque la ponían acá a rato, pero en el horario sí ya no veo. Pero yo creo que de verdad está reapuntando porque Ampar tiene una cuestión que quizá el camionero no lo tiene y ahí Michael me puede ayudar. Yo creo que Ampar, si tú la dejáis de ver por dos semanas y la pescáis de nuevo, no te perdiste mucho o no... O igual, cachai, en la tía del tiempo de la historia porque sabéis que si viene la alegría se va a quedar con Valenzuela, sabéis como toda la trama que va a ir pasando. Yo creo que el camionero quizá no tiene eso. O sea, si te perdís un par de capítulos, te podís perder un poco en situaciones que han pasado, no sé si estoy... Puede ser. Oye, yo tengo una pregunta para una de las actrices de este panel, Cata, dígamelo, la más famosa, ¿no? Cuando un elenco le va más o menos y empieza a repuntar, ¿cómo afecta eso en el estado anímico, en las grabaciones? ¿Cómo se siente? Lo que pasa es que cuando uno estrena, se supone que tiene como 10 capítulos de colchón, mínimo, 10, 20 por ahí. Entonces yo creo que están recién como empezando a moverse el piso, ¿cachai? O sea, recién ahora pueden como cambiar la situación, la historia. Pero yo me cambié, fíjate. Yo empecé con Ámbar y me cambié al camionero y ahora me encanta el camionero. ¿Estás contigo? Y de verdad, yo amo a Pablo Cerda, o sea, también. Te vuelvo a decir... ¿Pero lo amas porque actúa mal? ¡Me encanta cómo actúa! ¿Pero es una ambigüedad que tiene? ¿La encuentra esa ambigüedad entre demasiado cuico y medio gay? ¡Me encanta! Pero, Cata, yo le encuentro ese personaje de Felipe Brown, Cata, lo dice en qué digo. No, y Felipe Brown como argentino lo hace como las pelotas. ¿No te gusta que tú no me gustas? ¿Cómo actúa? Mira, con Martina, 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 con Martina. Mira, vos, ¿sabés qué? Yo que súper amo, ¿viste? Pero, Cata, tú como Martina, tú sabes que está arrepentido, ¿no? Pero, ¿sabés qué? ¡Hola, hola, soy yo el hijo de trabajo! ¿Qué haces yo? ¡Chavo! ¡Gámonos!